Bien, ya estamos aquí en el Living de Invitados y como todos los días vamos a compartir con un protagonista nuestro piso de ese verano y en este caso tenemos el enorme placer de recibir a Alejandro Orlando, un artista internacional. Bienvenido Ale, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación Carito, Santi, ¿cómo están? Bien, muy bien Ale. Bueno, contanos un poco qué estás haciendo, qué vas a estar haciendo esta temporada. Mirá, mirá Carito, voy a estar, como el año pasó a esa temporada de jueves, domingo en el Holiday con Mi Vida con Robert, que es mi unipersonal, este año voy a hacer una cena show en un lugar nuevo que se llama Luisa, que está en el casino al frente de la costanera de Carlos Paz y voy a hacer los sábados en el Holiday, pero de Cosquín. Y a la vez voy a hacer jueves y domingos en el interior, ponerle Villa Yardino, la cumbre, una cena show en distintos hoteles y tal. O sea, buscar un formato alternativo porque no me daba para volver a hacer temporada de vuelta con el mismo show. Además es lindo poder llevar también estas opciones a otros lugares donde también hay mucho turismo en Córdoba. ¿Vos sabés que una vez lo hicimos con Pedro, con los modernos? Habíamos hecho temporada el año anterior exactamente igual en Carlos Paz y al año siguiente hicimos de miércoles a domingo en cada localidad distinta. Ponerle todos los miércoles, mira Cabero, los jueves, ya no me acuerdo hace muchos años, pero fue precioso porque llevaba una obra a lugares donde habitualmente no hay mucho y está re bueno, la gente es muy agradecida. Y además, si decís esto, apostás en los diferentes lugares a la cena show, ¿por qué ese formato? Y bueno, porque este año lo estuve haciendo, mira, el Robert se adapta a cualquier formato, lo puedo hacer en teatro, pero el formato de café con ser le va muy bien al espectáculo. La gente tomándose un trago, comiendo algo, este año lo hice completo, solo casi te diría en café con ser. En Alta Gracia Bar, que está en Güemes, que es un lugar de amigos, y ahora toda la última, la mitad del año última, en el Pungo Urbano, al frente de la Mujer Urbano de Gustavito. Y hacíamos ahí o los miércoles o los jueves, porque estuve haciendo otra obra en teatro que se llamaba Volver a Madrid, entonces me quedaba una vez por semana Robert para mantenerlo ahí en cartelera. Y la verdad que el formato lo viene súper, súper lindo, muy divertido. Yo me divierto mucho hacerlo con la gente ahí, hay una interacción hermosa. Ale, contale a la gente que no tiene la... Nosotros sabemos de qué se trata Robert, porque yo lo vi el año pasado, pero ¿de qué se trata este Robert? Porque es un personaje muy particular, es un argentino medio yankee, es una cosa... Bueno, pero es muy particular porque el loco nace en un pueblo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que se llama Morrison, bueno, lo hice nacer ahí porque es una... Claro, claro, es una creación tuya. Es una creación, es una ficción. Me llevó mucho tiempo escribir el guión, estuve más de tres años escribiendo el guión del espectáculo. Y se nota el trabajo, te voy a decir, no porque estés vos acá, pero se nota que es un trabajo de un guión muy, muy, muy fino. Y tiene contenido. Tiene mucho contenido, sí. Y lo que a mí siempre me gustaba, por eso me decidí a escribir lo que hice yo, ¿qué pasaría si un cordobés llega desde chico a Broadway y triunfa en Broadway como actor? Y de Broadway pasa a Hollywood y de Hollywood se convierte realmente en un mito viviente, como puede ser, como era, o Sinatra, como cantante y actor también, o Marlon Brando, o James Dean. Entonces me ocurría eso, pero que siempre manteniendo nuestro gen así como cordobés, ¿no? Claro. Entonces lo hago nacer en Morrison, se va muy chico con su familia a Estados Unidos, se hace amigo de Dean, después se hace amigo de Brando, y el loco termina siendo una mega estrella. También lo ubico en la época dorada de Hollywood. Eso te preguntaba, ¿por qué lo ubicaste en esa etapa en particular? Me parecía que, bueno, Hollywood siempre tuvo una época muy, muy brillante que todo el mundo la anhela, inclusive las grandes mega estrellas de hoy hablan de ese Hollywood, con Liz Taylor, con Brigitte Bardot, con Sofía Loren, bueno, con Brando, con un montón, con Sinatra mismo, ¿no? Que actuaba y que ganó un par de Oscars y tal, Paul Newman. Bueno, entonces me parecía como que ese brillo, llevarlo y no hacerlo tan actual, o sea, como que no contemporáneo, por ejemplo, de Brad Pitt, ¿viste? Darle la magia del momento, tal y cual. Exactamente. Y vos sabés que funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Y aparte pasó una cosa muy loca con el espectáculo y pasa. La gente, que el espectador suele ser como desprevenido, piensa que el loco existió realmente, ¿me entiendes? Claro, claro, que está siendo una imitación de un personaje famoso. No, pero lo que yo planteo es que el loco vuelve, vuelve a Córdoba en el año 2000, 2001, da un show multitudinario y esa noche muere en un hotel de Alta Córdoba. Claro. Entonces yo lo único que hago es hacer justicia sobre su imagen y lo interpreto como actor a Leorlando, por eso se llama Mi Vida con Roder. Claro. El otro era Robert Sander y tal. Entonces, simplemente hago justicia sobre él. Lo que yo inventé, algo que me pareció que le dio un plus, que estuvo muy bonito, es que todas las personalidades de Córdoba, la Mona Jiménez, el flaco Pailo, Cacho Buenaventura, Chichilo, le dan una entidad. O sea, yo lo filmamos, nosotros, y al final en la pantalla aparecen ellos hablando de Robert. Claro. ¿Cómo que Robert existió? ¿Cómo que Robert existió? La Mona diciendo, era mi ídolo, José Palazzo lo trajo cuando vino Córdoba, lo había traído de él y dice, José, así como para mí dos cosas me movilizaron, traer a Madonna y a Robert. Todo eso, a un espectador, que generalmente el espectador... Lo contextualiza. Lo contextualiza. Y además me imagino la gente que viene de afuera también porque estamos hablando de personajes locales que lo traen a la realidad. En ese caso he andado por toda la Argentina de gira, entonces lo único que hago es que es como... lo hago nacer en Morrison, igual porque en algún lugar tiene que nacer, es que es cordobés porque yo soy cordobés y quiero que sea, pero además lo hago más como más argentino, más universal. Claro. ¿Me entendés? Entonces ahí ya es un argentino que triunfó en Hollywood y vino, y créeme que el lenguaje es absolutamente universal, de hecho creo que este año hay mucha posibilidad de que me vaya a España de gira con Robert. Robert, entonces bueno, es... Robert sigue viajando. Va a viajar y va a seguir. Ojalá que lo haga mucho tiempo porque es un espectáculo que me da mucho placer hacer. Muy bien. A propósito de España y mencionaste también los modernos, tuvieron una experiencia increíble ustedes. Sí, sí, maravilloso. De hecho Pedro está allá. Claro. Nosotros terminamos una gira de tres meses largo por toda España y Pedro que está en pareja hace muchos años con sus compañeras de Pamplona, después de esa gira que hace como un año que volvimos, decidimos tomar un año sábático, ¿no? Se ha hecho un poco más largo pero está bueno porque... No, sí, porque Pedro está allá, tenía ganas de quedarse un poco más con su compañera y yo ya estoy haciendo, bueno, distintas obras y realmente, lo digo, de un lugar súper bonito, está bueno parar cada tanto, hacer otras cosas, cambiar el registro y cuando se vuelve, se vuelve con más fuerza y con tal. Lo que nosotros vivimos en España fue, bueno, es como nuestra segunda casa de verdad de los modernos porque nos quedamos viviendo casi cuatro años en Barcelona, instalados. Claro. Pero es que era una cosa que era un suceso, los modernos en España, era un suceso. Sí, de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. En Madrid y por toda España, cada vez que vamos hacemos giras por toda España y es algo que, bueno, lo ganamos con laburo. Claro. ¿Cuál fue el año que ustedes en el Jolio hicieron los modernos cuando vuelven de España, ¿no? Sí, en el Jolio estuvimos varias temporadas. Claro. Sí, varias, en la del fondo de acá. Sí. Pero estuvimos, yo no sé, con los modernos vamos a haber hecho cuatro o cinco temporadas. En Carlos Paz. En Carlos Paz, sí. La primera fue en el año 2003. Nosotros nacemos con Pedro en el 2002 pasando la gorra. Hacemos todo el año en abril, estrenamos el 3 de abril del 2002 y cuando llega el verano nos fuimos a Carlos Paz, un lugar donde era de Juan José Camero, el teatro que se llamaba El Refugio de los Artistas. Sí, 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 ahí abajo donde está el Teatro Libertad. Libertad, exactamente. Ahí hicimos la primera temporada y según un colega de ustedes, siempre lo cuento porque es precioso, el Dirty Ortiz fue el primer fracaso exitoso de los modernos porque no vendíamos ni 10 tickets. Claro. Pero ese año ganamos todos los premios de la temporada por la propuesta teatral que llevábamos. Sí, bueno, yo ese año todavía no estaba laburando en esto, claro. No en el periodismo, pero sobre todo en lo que es cubrir espectáculos y ser cronista en Carlos Paz, pero no sé si fue el año siguiente o al otro que lo vi y entre tantas cosas que pasan en Carlos Paz, que hay muchas cosas igual, vi los modernos y me rompió la cabeza. Y dije, mirá aquí, grosso que hacer esto o que los chicos traigan esto porque era muy diferente. Y bueno, después lo rompieron y recién lo pude ver de nuevo, bueno, cuatro años después cuando volvieron de España, que fue como ahí, a ese año le fue muy bien a ustedes también. Sí, sí. Además tuvieron mucha difusión, una dupla cordobesa que triunfa en el exterior. Y llenaban el teatro realmente y la gente te decía, no fuiste a ver los modernos, andá a ver los modernos porque te rompe la cabeza. Pero a mí chicos me gusta contar las ganadas y me gusta contar las perdidas, siempre. Nosotros hicimos una temporada con Pedro el año que hizo Flavio el primer extravaganza. Sí, 2012. Bueno, no, no, fue una cosa horrorosa. Claro. Se comió toda la plaza ese año, Flavio. Pero metió 170 mil personas. ¿Cuánto metió? 170 mil personas al final de Semana Santa. Nosotros con el pelado metimos 170. O sea, vendidas, pero de verdad, toda la temporada. Claro. Fue tremendo porque nosotros hacíamos, estábamos en el hall y ahí sí, no me acuerdo en cuál de las salas, pero fue tremendo. Pero no nos pasó solo a nosotros, le pasó a la mayoría de las compañías. Lo que pasa es que, a ver, perdón que haga un poquito de historia. Históricamente la plaza de Carlos Paz vendía 300 mil entradas, ahora se ha estirado hasta 330, 340, 350. Entonces, si hubiera una obra, en toda la temporada, todas las obras sumadas. Eso es a lo que me refiero. Claro. Claro. Si hubiera una obra y se lleva el 60%, claro, se complica. Claro, pero eso realmente fue lo que pasó, Caro, porque nosotros habíamos hecho temporadas muy buenas en Carlos Paz, donde nosotros vendíamos, por decirte algo, somos una compañía de dos actores de Córdoba, muy reconocido y todo, pero vendíamos, qué sé, 15 mil tickets y éramos felices, y laburábamos, vivíamos en Carlos Paz, hacíamos doble función. Bueno, esa temporada fue realmente muy dura, muy dura, muy dura. Sí, sí, fue difícil. Pero bueno, muchos, es parte de la historia. Y bueno, fue la novedosa, me acuerdo cuando fue que empezó Estravaganza, era algo totalmente diferente, digamos, la escenografía que tenían, los juegos, los shows que hacían. Sí, 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 la verdad que fue un cambio, ¿no? Sí, exactamente. En ese sentido. Sí, ahí también se hablaba, viste, Santi, de que por ahí se pateaba el tablero, que dijeron, ahora se la van a pensar muy bien, las compañías, porque muchos perdieron mucha guita, doy fe de eso, productores, qué sé yo, y dijeron, el año que viene van a venir mucha cantidad de menos obras, y yo el año que viene fui, fuimos nosotros, y había más obras que el año de Estravaganza. Y ahora sigue pasando lo mismo. Sí, claro, en la plaza del verano y del teatro. Sí, 60 horas este año en Carlos Paz realmente es una barbaridad. Sí, pero vos sabés que yo sé que es así, pero a mí me pasa que yo aplaudo la posibilidad de laburar, vos sabés. Sí, 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 no, siempre. Después es como todo, te puede ir mejor, te puede ir peor, viste, sabés que la lucha es como desproporcionada. Hoy por hoy se arman elenco, viste, con los más mediáticos, que está perfecto, todas son reglas del juego, que uno las toma o las deja, ¿no? Pero es muy difícil pelear desde ese lugar. Vos podés tener un espectáculo increíblemente desde un lugar artístico, y no vale a la hora de competir con gente que es muy mediática, bienvenido sea, o sea, se lo han ganado con laburo, ¿no? Pero es complicado. Hay diversidad de opciones, hay realmente para todos los gustos, quien quiere ver el teatro de revista, hay, quien quiere ver teatro con contenido, con guión, hay también opciones. Y se han abierto también nuevos espacios en Carlos Paz, por ahí salas que antes no se usaban. Este año se abrió más que nunca, porque se reabrió el Teatro Melos, que estuvo cerrado dos años, y también se abrió Malambo, se abrió Luisa, se abrió Liv, son tres espacios nuevos que han generado también espectáculos que creo que está bueno la diversidad también, ¿no? Porque siempre era la comedia de la revista, la comedia de la revista. No, está clarísimo, está guayísimo. Y lo que sí que ha quedado claro es, no de un lugar de Cordobés, es que la plaza realmente se ha hecho muy fuerte, mucho más fuerte que Amar de Plata, ¿no? Sí, sí, está eso. Antes era, yo me acuerdo cuando éramos chicos nosotros, era en Mar del Plata, o sea, más allá de que Carlos Paz era buenísimo. Venía Carlos Paz el que no había logrado un teatro en Mar del Plata. Exactamente. Y hoy es todo lo opuesto, ¿no? Que él, eso, chapó por Carlos Paz en ese sentido, primero porque somos cordobeses y vamos arriba, y después porque se lo ha ganado también con laburo. Y el Cordobés ha hecho una cultura del teatro, que muchos tienen que ver los cordobeses que están durante el año, en muchos espacios chiquitos, que, bueno, ha habido una explosión de stand-up también en los últimos dos años en Córdoba, hay muchos chicos trabajando, y creo que eso genera un hábito también, ¿no? Claro. Voy al teatro y vamos, al cena show, al café concert, y la gente le ha perdido el miedo, digamos, y sale. Ni hablar, Santi, que me parece que el público de Córdoba que está a 30 kilómetros es como algo muy fuerte para la plaza. Sí, sí. Yo no sé de esa cantidad de tickets que decís vos, 330, yo no sé cuánto no serán, son de Córdoba. Son de 100%. El 50%, que es mucho, ¿no? Y todo lo demás, bueno, es turista, que bienvenido sea. El turista muchas veces del interior, del interior, va a sacar la foto, viste, a la salida del teatro, es más el cholulaje que el cholulaje. No, no te crees, mira, yo el año pasado, perdón, Carito, el año pasado lo fui a ver al Flaco Pailo, que es amigo y lo quiero, y el flaco tiene un momento del show donde dice, levante la mano, la gente, y él los imita, ¿viste? Hace todas las imitaciones que en Capo, el flaco, de qué sé yo, de Formosa, de Tucumán. Claro. Muchísima gente del interior del país. Claro, sí. Pero muchísima gente viendo al flaco que obviamente tiene un recorrido fantástico que anda de gira por el país, y vos ves que decías, bueno, de Tucumán, y el loco hablaba en Tucumán, pero a mí me llamó la atención la cantidad de turistas, ¿me entendés? También, que obviamente no es solo público de Córdoba. Bueno, un millón de turistas se esperan este año en Carlos Paz. Claro, bueno, se espera que llegue esa cantidad de gente, así que tendrían. Que vayan todos al teatro, ya está. Ahí nos ponemos todos. Ojalá. Bueno, chicos, hacemos un pequeño corte. Dale, vamos a ver. Y ya seguimos con más información porque Ale tiene algún par de novedades para contarnos, pero bueno, después del corte. Bueno, seguimos con Ale Orlando que nos tiene muchas novedades para este verano. Como decíamos, va a estar en Cosquín, va a estar en Carlos Paz, y también Ale, ¿dónde nos dijiste? Y voy a estar en el Cosquín Rock. Así es. Es una... Lo nombraste a Palacio y Palacio te llamó a vos. Claro. No, no, para decirlo. Bueno, también José, un amigo, un laburado. José, cuando nosotros vivíamos en España, Santi, él llevaba a la productora de él, llevaba a Los Modernos. Entonces nosotros veníamos 15, 20 días a Córdoba, y él, toda la productora, veníamos solamente a Actual, él se encargaba de todo, que es una relación muy linda. Fuimos, de acuerdo que él nos contrató, fuimos a él, ¿cómo se llama? El festival de Peñas, de Villa María, y fuimos con Pedro y estuvimos, creo, entre Soledad y Los Nocheros, éramos como los teloneros de los dos, mientras como van los instrumentos, salimos 12 minutos con él, y fue, estuvo buenísimo. Había 10.000 personas, una locura. Así que bueno, nada, la posibilidad linda de estar con Robert, que tiene una parte muy rockera, de hecho voy a hacer como unas pequeñas adaptaciones bien potentes para que sea algo fuerte para el cosquín. Voy a estar el día de la apertura, el sábado 25 de febrero, en la Carpa Alternativa, un show de 40 minutos. Eso contanos, porque hablamos del cosquín rock, todo el mundo piensa que es música, pero también se ha abierto un espacio para el teatro. Sí, mirá, yo sé poco, pero sé que el año pasado estuvo Posca, que anduvo muy bien, creo que estuvo dos días o tres días de los de cojín, entonces decidieron abrir un poquito más ese espectro y va a haber una Carpa Alternativa, donde hay muchas cosas, pero básicamente lo de teatro, que es un poco lo que yo sé, está Petit Nato, está el Gordo Casero, está Hernán Caciari, está el Flaco Pailos y estoy yo. Actores rockeros. Y una mezcla de todo un poco ahí. Me puedo estar obligando a alguien, pido disculpas, después sé que hay un circo de horror que está todos los días y tal, pero bueno, es un poco lo teatral, digamos, va más por ese lado. Claro, bien, buenísimo. Así que contento, muy contento. Sí, está bueno esa fusión, ¿no? Del rock y el humor. A mí me encanta. A mí me encanta, yo que soy tan rockero, me encanta, me encanta, me encanta. Son muy rockeros, ¿qué es lo que más te gusta? Mirá, a mí yo desde chico, de hecho mirá, el personaje Robert Sander lo pongo en honor a mi cantante favorito de mi banda favorita que es Chip Trick, una banda de Illinois de Estados Unidos, que el cantante es Robin Sander. No le iba a poner igual porque si no, nada, iba a ser un plagio, no tiene nada que ver con él, pero yo tengo recuerdos. Mirá, yo tengo un hermano mayor que capo con la música, escuchaba mucha música y tal, y yo debo tener 6, 7 años y me paraba en un espejo a imitarlo a Robin Sander. Claro. Entonces nada, escucho música todo el tiempo. Me gusta más, a mí, soy más rockero, pero no tan de rock nacional. Yo escucho más bandas de afuera, inglesa, Estados Unidos, me gusta más. ¿Qué escuchas? ¿Qué había en el MP3 de Ale cuando llegaba acá ese verano? No, bueno, yo escucho The Killers, yo escucho, bueno, YouTube me gusta mucho, me gusta Colple, me gusta King. ¿Tienes una onda, YouTube? Mirá vos. Gran lente, Luke. Me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han dicho. Colple, me lo han dicho. Sí, bueno, a Colple fui a Buenos Aires, fui a King a ver a Buenos Aires, a YouTube lo vi en el Camp Nou de Barcelona, a Lenny Cravi lo vi en Barcelona, me voy mucho a ver. Claro, sé que te gusta mucho. Sí, no, yo voy a todo lo que puedo, a los Rolling los vi en Zaragoza, en España, me encantan los Rolling, a Easy Easy me encanta, Easy Easy, o sea. Sí, es como que va con el palo del rock. Sí, yo soy, pero más de allá, y acá las bandas que me gustan, bueno, Soda siempre me gustó, porque bueno. Clásico. Muy capo, muy maestro, Calamaro me gusta, me gusta, lo fui a ver a... Claro, en España es furor, es más que acá. Sí, 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 pero me gusta, me gusta esa poesía de él, ahí me gusta, el gordo me encanta. Esa voz, así, tanta. Sí, sí, aparte en serio que me gusta su poesía, su cabeza, pero no mucho más. Pero no haces música. No, no, no. Tengo una historia increíble. Yo, éramos chicos y yo, amante del rock, y entonces un día fuimos a ver una banda que se llamaba Pax, del Flaco Mostaza, con Jorge Inverti y el Turco, era un trío, en Córdoba hace mil años, tendría 15 años, iba tercero, cuarto año, mi hermano tocaba muy bien la guitarra, tenía un amigo que tocaba la batería, bueno, armamos un grupo de un día para el otro. Y yo dije, loco, no me dejen afuera, por el amor de Dios. ¿Qué haces, cantaba? Yo tocaba la guitarra base, pero no había tocado nunca en mi vida dos notas, o sea, nunca toqué. O sea, que actuabas de guitarrista. Actuaba, ya hacía teatro. Teatro de guitarrista. Y hacía eso, y hacía los coros, qué sé yo. Y tuvimos una banda que se llamaba Power Age, que cantábamos en inglés, que Power Age es un disco de CC, cuando estaba Bon Scott, el cantante que murió en el año 78, lo amo, a Bon, lo amo, me gusta más que Brian Johnson todavía. Y lo tuvimos como un año y pico y no tocaba nada. Claro. Pero nada, era un diapro puro. Los grupos de cumbia, que pasan, viste, ahí los sábados a la tarde, a América, que tienen eso que... Y playback. Claro, y había uno, yo vi uno una vez que no lo podés creer, porque digo, esto está saliendo a ti, en serio. Estaba con un piano de madera. Nah. Te lo juro, por Dios, eso, viste, ese piano de guitarra, no sé cómo se llama. Claro, actin ahí. Y estaba, y cuando lo enfocaron medio cerca, era de madera, yo no quería morir. Claro. Pero los tipos, a muchos actúan, ¿viste? A mí me pasó algo mucho más inigrante todavía. Ya pasó muchos años, ya caducó, pero... Caducó de contar. Pero escribamos, lo puedo contar, estábamos tocando, nos llamaban de todos lados, porque la banda tocaba, no hacíamos playback. Claro, claro, claro. El único que no tocaba nada era yo, ¿me entendés? Dos acordes. Se olvidaron de bajarme el sonido de la guitarra. Claro. Y yo hacía cualquier cosa. Y estábamos tocando, ya te voy a decir, al frente de la plaza Alverde en 24 de septiembre, que se llamaba algo Asociación Española de Socorros Mutu, algo así era. Claro. En una fiesta para un colegio que juntaba plata para un fin de año. No juntaron nada. No, no, estaba haciendo de gente. Y mi hermano, alguien en el grupo se da cuenta que era un ruido extraño y me bajaron el volumen delante de todo el mundo. Y yo seguía tocando como si no hubiera pasado absolutamente nada y la gente se me reía en la cara. Fue algo horroroso. Igual nunca rubé, seguí tocando igual, no me importó nada. Es muy buena la historia del músico que no era músico. El integrante de una banda que nunca fue músico. Es hasta para un personaje, o sea, hermoso. Es muy buena. Bueno, es medio Robert. Es medio Robert, porque Robert es un loser. Un loser también, un loser total. Tuvo la suerte, viste, esas cosas del destino que llegó a ser amante de Marilyn, amante de Sofía Loren, mejor amigo. Robert estuvo en todos lados. En todos lados, en todos lados. Pero es verdad. Se peleó con todo el mundo. Con todo. Era enemigo íntimo de Fran Sinatra. Se odiaban. Tengo una escena de siete minutos que lo mata en vivo a Sinatra. Y después, bueno, lo termino yo humanizando un poco al final, que cuando gana el Oscar, Robert se lo dedica al viejo que ya había muerto. Pero bueno, nada. Es un poco la historia de mi vida también. Sí, uno va enganchando. Además, vos haces los guiones también de esta obra. De esta obra sí, de esta obra sí. No, de los modernos escribía todo el pelado. El Pedro escribía todo lo de los modernos. Y después, por eso yo no sabía que yo iba a poder escribir lo de Robert, porque yo tengo una escritura más de teatro, más, ponerle, más dramático, más de donde yo vengo, que tengo una trilogía escrita con La Casa del Viento, Los Iluminados, Más Allá del Mar. Pero bueno, me largué a escribir un poco de humor y la verdad que fue un desafío y estoy... llevo más de 150 funciones con Robert. Es una barbaridad. Muchísimo. Y también giras en el país, nos contabas. Sí, ando por todos lados. Por todos lados. Y me faltan un montón de lugares que ya voy a ir, seguramente. ¿Cuál es el público que más se engancha con mi vida con Robert? O sea, es que todo el público, porque no es que va... No es por una edad o... No, no, no. Va gente muy joven a ver el show por una cuestión de... De lo que decías vos, Carito, que hoy la gente está saliendo más. Como plan se va, se come una pizza, se toma un vino. Y nada, y cada lugar lleva a su gente. Por ejemplo, la gente de Güemes, de donde estuve yo en Alta Gracia Bar, lleva gente joven, ¿entendés? Entonces, bueno, nada. A lo mejor el fungo urbano lleva un poco de gente más grande, porque el fungo de la cumbre... Es que es un personaje lindo. Muy lindo. Es para todas las generaciones, realmente. Sí, en Carlos Paz ya venía gente de todas las edades, así que bueno, nada. No le apuntaba a un público en especial, ¿no? Bueno, va. Bien. Ale, recordemos entonces que días vas a estar en Carlos Paz y cómo vas a hacer la gira. Estreno el viernes 6 a las 22 horas. La idea es que si la temporada arranca bien y Dios quiere, vamos a hacer doble función los viernes, a las 10 y a las 12 de la noche. Bien. Todos los viernes en Luisa, en el Casino de Carlos Paz, y todos los sábados en el Holiday de Cosquín. Las entradas, ¿cómo las conseguimos? Por autoentrada en los dos lugares, en el lugar mismo, y recuerdo que en Luisa es para cenar, o sea, es para comer algo, tomar algo, así que van a un lugar bien de café con cera, y el otro no, es solo teatro en Cosquín, y después, bueno, andar ahí girando un poco por la sierra y todo. Muy bien. Para los del Palo del Rock, te van a ver allí en el Cosquín. Ahí lo espero a todos los rockers. Todos los rockers. Con Robert a full. Totalmente. Bueno, Ale, gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a seguirte los pasos en esta temporada, y el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes, que tengan un gran 17, chicos. Gracias, igualmente. Bueno, gracias, Ale. Bueno, nos vamos a un corte, y ya venimos con toda la grilla, que estábamos hablándole de lo que es Jesús María. Así es, nos vamos a ver en un ratito. A ver, ¿cuáles van a ser los shows? Luego de la pausa, Jesús María viene.